Después de más de un año de trabajo, la Asociación de Enfermería Pediátrica en la Comunidad Valenciana comienza a dar sus primeros pasos. En el Colegio de Enfermería de Alicante se ha celebrado la primera asamblea de la ABPED con la presentación de su junta directiva. En enero de 2017 se comenzó a montar la estructura de esta asociación. Ahora el objetivo es que las enfermeras pediátricas se inscriban de forma oficial en la entidad y que juntas comiencen a luchar por sus derechos. Se decidió que queríamos dejarla abierta y entonces en nuestros estatutos se habla sobre dos figuras. Una es el socio especialista y otra es el miembro beneficiario. Ambas figuras se beneficiarían de todas las actividades que va a realizar la asociación. En la Comunidad Valenciana hay alrededor de 400 enfermeras pediátricas. El objetivo es que se reconozca su especialidad y que se ponga en valor su trabajo cualificado. Entre otras medidas, reivindican un mayor apoyo desde las instituciones, una bolsa de trabajo específica y que se desarrolle la formación de esta especialidad de enfermera en la comunidad. Tienen de adecuar puestos específicos de la enfermería pediátrica. Y luego hacer el EIR, que haya plazas para hacer una residente de enfermería pediátrica, porque vemos la necesidad de que nuestros niños tengan una calidad de asistencia por personal cualificado. Se suple a base de las enfermeras expertas en pediatría, que tutelan a todo el personal de enfermería que llega no formado y tienen que trabajar por un lado su competencia con sus niños, más tutelar al no formado. En esta reunión se ha aprovechado para celebrar la primera tarde de reflexión sobre el estado de la enfermería pediátrica en la comunidad. Se ha hablado de la necesidad de enfermeras pediátricas en los colegios y también del papel fundamental de las redes sociales. Hay un nuevo boom, que es el uso de las nuevas tecnologías en salud. Como enfermera, crear un blog de enfermería, en este caso el mío, y luego cómo podemos utilizar recursos en las redes sociales, en internet, lo que es la web 2.0, para mejorar nuestra práctica asistencial y también llegarnos a los profesionales sanitarios, sino también a los pacientes. El blog Cuidando Neonatos ya tiene más de 8.000 seguidores y no para de crecer. La pregunta nos la hemos puesto.